Hola, buenas tardes y bienvenidos. Espero que ya esté listísimo con su tacita de café. Bueno, yo prefiero un agua dulce realmente o un fresquito limón, yo no sé. Pero usted elija con lo que nos va a acompañar y poniendo mucha atención a la mejor hora en la que usted pueda terminar ver televisión. Acá en el canal del Pueblo, Mujeres del 2000, un programa para usted y toda su familia. Y estrenando nuevo horario de lunes a viernes, complaciéndole a usted, claro que sí. Esa es la razón de ser de Mujeres del 2000. Así que bienvenido y nos vamos a ir de inmediato a nuestra primera clase. Está con nosotros la profesora Yasmín, quien nos hace zapatos tejidos. Usted dirá, ¿tejidos? Sí, de todo. Incluso hasta botas se pueden hacer. Así que pongamos atención a la clase del día de hoy. Hola, amigas, ¿cómo están? Qué gusto verlas en este subsegmento de tejido. Hoy les traigo unos zapatos bellos y ustedes los van a poder hacer en la casa. Un poquito de paciencia para aquellas que son novatas, pero es fácil si vamos a llevar estos pasos bien cuidadosos. Y ahora con nuevo horario vamos a tener más oportunidad de vernos y realizar más proyectos bonitos, ¿verdad? A las 4 y 30 de la tarde, recuérdenlo. Vamos a trabajar los zapatos con crochet. Vamos, este va a ser nuestra parte de frente de los zapatos o el corte de los zapatos. ¿Lo ven? Bien, esto es lo que les voy a enseñar hoy, es en crochet, podemos hacerlo en tunecino, podemos hacerlo en dos agujas y vamos a hacer todo lo más novedoso que podamos para que ustedes estén al día con las técnicas que tenemos. Vamos a necesitar también suelas como estas, donde yo ya la tengo preparada para que a ustedes se les haga más fácil de armar nuestro zapato. Ok, en el tamaño que ustedes lo deseen y también es muy importante ver el hilo y la aguja que vamos a trabajar. Aquí yo tengo un hilo de nylon y una aguja delgadita preferiblemente. Ok, entonces vamos a arrancar. Vamos a hacer dos partes, aquí se los voy a adelantar para que ustedes lo vean aquí. Aquí dos partes, ¿lo ven? Son parecidos a dos triángulos, donde uno va a hacer el derecho y otro el revés. Así de sencillo va a ser. ¿Lo ven? No tiene mayor complicación. Eso sí, sí tenemos que saber crochet para hacerlo, ¿verdad? Y si no, con mucho gusto estamos para servirle en las clases que tenemos en Cartago, San José. Vamos a estar en la sede, si quieren hacer estos zapatos, se les vende todo, todo, todo el material, la suela, la plantilla. Así que nos podemos poner de acuerdo, indicarle los horarios. Si estamos en Cartago, Punta Arenas, Alajuela y San José. Ok, vamos a hacer cinco cadenetas. Las ven ahí, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a la última, voy a ir despacito para que vayan viendo este inicio. Me devuelvo a la tercer cadeneta, ¿ok? Para que me quede en el centro una piñita de cinco pilares. Sencillos, vean, pilares. ¿Cuál es el pilar sencillo? Voy despacito. Dos y dos. ¿Lo ven? Ese es el pilar. Cargo, al sacar me quedan tres hebras, las ven ahí. Cargo, saco dos y cargo, saco dos. Es muy, este, muy curioso que siempre me dicen, ay, no, es que yo no sé tejer, pero saben hacer pilares, saben hacer cadenillas. Y ya con esa puntada uno hace cualquier cosa. Eso sí, es bueno tener una guía para poder realizar los proyectos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar cinco pilares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al quinto pilar voy a pegar con medio punto. ¿Lo ven? En la primer cadeneta de las cinco que trabajé de base. ¿Lo ven? Me queda, es una piñita. Veanlo ahí, ¿cómo se ve? Tomemos nota de lo siguiente. Vamos a trabajar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenetas. Dándole la vuelta para formar un triángulo, haciendo un pilar doble en el mismo punto donde salí. Veanlo aquí, ¿ven? Formé un triángulo con las seis cadenetas que subí y un pilar doble que es este que tengo aquí, ¿ok? Es fácil, tienen que practicar, no se preocupen, podemos equivocarnos. No hay ningún problema, perfecto. Vamos a seguir trabajando, pegamos con medio punto y vamos a trabajar con otro pilar doble pegado en la otra esquina, ¿verdad? o en el otro extremo. ¿Lo ven? Pilar doble, tres cadenetas, uno, dos, tres cadenetas y termino con otro pilar doble. Esto para que me queden dos huequitos. ¿Lo ven? Este y este. Subo con tres cadenetas, uno, dos, tres. Como estamos haciendo un tipo de pirámide, vamos a ir aumentando. Entonces, aquí en la primera yo hice una piña, dos huequitos y en cada uno de estos dos huequitos voy a hacer dos piñas, ¿ok? Y así voy a ir aumentando hasta tener seis piñas, pero ya se los voy a ir mostrando un poquito más avanzado. Aquí se los voy a mostrar un poquito más avanzado porque en realidad es bastante, bastante sencillo. ¿Lo ven? Aquí ya yo tengo cuatro piñas. Al tener las cinco piñas, cuando vamos aumentando en pirámide, es sumamente sencillo. Vamos a trabajar medio punto en la orilla y vamos a trabajar tres vueltas de medio punto en estas partes de aquí. Con unas tiritas que cada una va a ir aumentando 30 cadenetas en un lado y 25 en el otro, tomando en cuenta el centro de nuestro trabajo. ¿Ok? Es sencillo. Cualquier duda, no se preocupen, me llaman, yo les puedo mandar las indicaciones para que logren hacerlo en casa. Y estoy para servirles en mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro o JC Manualidades. Mil gracias y nos vemos pronto. Y les recuerdo, 22, 23, 48, 80 para cualquier información a través también de nuestro perfil en Facebook de la sede de Mujeres del 2000 de todos los cursos y de los especiales que está por iniciar la profesora Ania en su academia, Escuela de Lencería, que está con nosotros allá en la sede. Así que entonces, para que usted se informe de todos los cursos, de todos los seminarios y talleres que se ofrecen, al 22, 23, 48, 80 o bien también lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook denominada Sede Mujeres del 2000. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con Doña Rosa? Nos está esperando. Ella es nuestra experta en varias técnicas que se aplican sobre madera. Vamos con ella. Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, ¿cómo me les va? Espero que estén muy bien y ustedes aquí, pues en este programa que es la Universidad de las Manualidades. Me han estado pidiendo detallitos chiquititos para el Día del Padre porque ya las personas se están preparando para ferias, para los regalitos, para las personas que venden en las escuelas, pero me han dicho cositas muy pequeñitas pero que estén a la moda, que no sea siempre pues lo tradicional. ¿Qué estaba pensando yo? Bueno, en cajitas. Pero también traje la opción porque si usted ya empezó a trabajar las cajitas del Día del Padre también puede en algún momento pues usarlas para el Día de la Madre. Pero entonces eso es de acuerdo al diseño que vamos a nosotros a colocar. Quiero que vengan y vean las cajitas que traje. Yo aquí ya traje, aquí la tengo en crudo, digamos sin pintar, mi cajita de 10 centímetros por 7, es rectangular, quiero que la vean. Están en MDF, en una madera delgadita, sumamente económica. ¿Qué es lo novedoso de la cajita? Por supuesto que es las técnicas que vamos a utilizar y la temática, ¿verdad? Que vamos a utilizar, pues en este caso, el Vintage. Entonces yo voy a encargarme de hacer esta cajita y de decidir dónde quiero trabajarle servilleta. Entonces le voy a poner un diseño de servilleta. Entonces yo les voy a contar lo que hice con la mía. Yo pinté de blanco unas partes y pinté de rojo otra cajita. Voy a traerla aquí para que ustedes vean ya los, como la tengo yo, vean que aquí está en los planos, ¿verdad? En los planos lista para trabajar. Aquí tengo los costados que los pinté rojos y los frentes y espalda en blanco y la tapita en un blanco antiguo. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Yo voy a escoger en servilleta algún diseño. En este caso, a mí me gustan estos diseños porque son pues bastante, digamos así, pues propicios para varón. Pero igual, si no les gusta este diseño, pues hay varios. Yo ahí traje para que ustedes observen. ¿Y saben qué es lo económico? Que de una servilleta, ustedes si se empiezan a calcular, fíjense que de una servilleta, si nosotros nos ponemos a hacer esto, nos pueden salir prácticamente para seis cajitas. Entonces, es muy, digamos, muy, muy económico. Yo aquí elegí los diseños porque a mí lo que me gustó fue el carrito, ¿verdad? Por eso fue que pinté los costados en rojo para que nos vaya como en la misma, digamos así, en la misma gama. Entonces, yo aquí ya tengo el carrito que voy a utilizar. Voy a, miren, voy a tomar la servilleta, me voy a fijar muy bien de esto y esto es algo esencial. Y me ha pasado que me llaman y me dicen que por qué las tienen tan arrugadas. Vean, es muy importante los dos, los dos papelitos que tienen las servilletas. Hay algunas que tienen hasta tres, le cuento, ¿verdad? Pero siempre tomar en cuenta eso. Me tiene que quedar la servilleta así. Completamente el diseño se puede ver nada más que un poquito opaco por un lado, ¿verdad? Y por el otro se ve perfectamente bien. Bueno, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a traerme el pegante para decopage y voy a pasarle donde yo pasé blanco. El rojo, pues, lo voy a dejar para trabajarlo luego con unos sellitos, pero el blanco voy a poner suficientita, suficientita pegante o gomita para el decopage. Recuerden que esta gomita nos ayuda a nosotros mucho, ¿verdad? Porque no permite que se nos rompa muy fácilmente. Vean que yo ahí estoy calculando y puedo quitarlo. Aunque se me pegue un poco, vean, yo lo retiro y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que busco? Bueno, que me quede lo más bonito, lo mejor posible. Ahí ya la puse. Entonces, voy a tomar una bolsita, ¿ven? Una bolsita. Es la que tengo yo de estar haciendo siempre esto. Está un poquillo sucia, pero me sirve para lo que yo la necesito. Y empiezo a sacar muy bien todo el aire que tiene la servilleta. Ahí ustedes lo están viendo. ¿Ven? Lo saco muy bien con una servilleta o con un limpioncito. Vean, aquí está. Voy a... ¿Ven? Estoy retirando y observen como queda. Veo unas partecitas que se me levantaron, entonces trato de volver como a afinar un poquito más y ahora sí, vuelvo hasta que ustedes lo vean que se ve bien, ¿verdad? Que se ve bien. Aquí lo ideal es que ustedes dejen secar para que luego con una lija vengan y desprendan. ¿Verdad? Por favor, déjenlo secar. Yo en este momento pues lo estoy haciendo para que ustedes pues vean todo el proceso, ¿ven? Ahí va cayendo y voy cortando voy cortando de lo más bien. Yo ahí traje para que ustedes observaran varios diseños de cajita. Voy a darle vuelta con el permiso de ustedes voy a hacer la otra parte. Les contaba que ahí les traje unos diseños para que ustedes puedan observar con otras temáticas, ¿verdad? Claro que yo en este caso pues estoy utilizando este del carrito porque me gustó pensando en el día del padre pero hay muchos diseños más igual de stencils y ustedes pueden observar ahí ahí están los stencils con variedad de temas, ¿verdad? Hay uno muy lindo que dice hecho a mano que ya lo habíamos utilizado que perfectamente ustedes ese stencil lo pueden trabajar ahora que hacen este estilo de trabajos y hasta para hacer bolsas para sus proyectos ¿verdad? Digamos ustedes que son artesanas hacen su bolsita bien linda bien decorada donde echan su proyecto terminado y decoran también la bolsita entonces se va a ver bellísimo bueno vean yo aquí estoy tratando ya de quitar el excedente voy a dejarlo ahí secar un poquito porque quiero que vean algo más de lo que le vamos a trabajar tanto en la tapita como en los costados voy a trabajarle un stencil me voy a venir con este stencil de sellitos tan lindo por ejemplo que dice frágil voy a trabajarle frágil y mientras hago esto quiero invitarlos a todos los cursos y a las clases que tenemos en Angel Creaciones Antibasa ahí está mi teléfono para que ustedes se comuniquen conmigo igual para que se pues introduzcan a nuestra página de Facebook Angel Creaciones CR donde estamos publicando todas las clases y los cursos tanto por mes para que usted se prepare para todos los seminarios igual recuerden que ahí ustedes encuentran varios productos para manualidades en especial todo lo que es madera decorativa bueno yo aquí voy a quedarme haciendo los sellitos y después lo único que me faltaría es sellar sellar muy bien para que pueda ser utilizada esta cajita bien bella yo me voy a quedar aquí trabajando pero usted por favor sea feliz sonría recuerde que Dios le ama buenas tardes bienvenidas a un espacio más de mujeres del 2000 les saluda Mileva Zúñiga de innovación gastronómica hoy les traigo una receta de un delicioso chifrijo es una receta totalmente de piquicia es una receta deliciosa y a continuación les voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar para realizar el chifrijo y acompañarlo también con un chimichurri como el que les traigo por acá los ingredientes que vamos a necesitar serían frijoles tiernos de los cuales vamos a cocinar durante dos horas con agua con orégano sal los olores que ustedes deseen para que este caldo sea completamente jugoso y queden gustosos los frijoles de igual manera vamos a utilizar cebolla chile apio culantro una salsa completamente tipo ranchera un caldo que vamos a utilizar dos tazas de caldo de res y para armar nuestro chifrijo ocuparíamos lo que es el arroz blanco que les traje por acá vamos a ocupar también aguacate y armar nuestro delicioso aderezo que vamos a utilizarlo para decorarlo voy a proceder ahorita a mostrarles lo que es la cocción de nuestra carne esta tiene que estar cortada en daditos como ustedes ven y la vamos a sofreír pero antes de sofreír esta carne quería decirles como vamos a marinar esta carne vamos a marinarla con dos cucharadas de limón sal una y media taza de cerveza y la vamos a dejar reposar aproximadamente por dos horas y la llevamos a sellar como ustedes ven acá yo ya les traigo sellada lo que es la carne y en el centro vamos a hacer un círculo yo también la mariné con ajo dos cucharadas de ajo y en el centro vamos a incorporar la cebolla de la cual vamos a cristalizar y por estar cristalizada nuestra cebolla seguidamente incorporaremos lo que es el chile vamos a revolver de manera en que emulsionen todos los sabores hoy les traje una deliciosa torta cheesecake Oreo que esta base de galleta Oreo tiene cheesecake y pueden adquirirla al 7211 1711 pueden también ingresar a mi página del facebook como cookies y más de innovación gastronómica y cordialmente una invitación a todas las mujeres y niños que deseen formar parte del club infantil y de adultos de cocina ya la matrícula está en la sede de mujeres del 2000 en desamparados donde también estaré impartiendo los cursos y en el mall que también este fin de semana estaré realizando un show de cocina alusivo a la comida saludable también cordialmente invitados a las ferias del agricultor en Zapote y Corridabac donde voy a estar también acompañándoles y llevándoles mis productos que son libres de gruten especial para diabéticos celíacos hipertensos y es un gusto compartir con ustedes como pueden ver por acá ya tenemos cristalizada la cebolla hemos incorporado el chile y seguidamente voy a agregar los frijoles acá agregué aproximadamente dos tazas de frijoles tiernos que los voy a llevar a hervor y de igual manera voy a proceder a hacer un círculo en el centro para agregar lo que es la salsa tipo ranchera de tomate y vamos a remover de manera en que todos 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 los ingredientes absorban y incorporamos el caldito de res que he traído lo llevamos a hervor aproximadamente pueden agregar una taza vean que delicioso se ve los aromas que salen por acá voy a proceder a agregar de último lo que es el culantro y el apio y lo dejaremos hervir aproximadamente unos cinco minutos para finalizar con la decoración de nuestro chifrijo por pasar los cinco minutos de cocción como les traigo acá lo que es ya cocida la carne con el caldo de frijol y el relleno que hicimos procedemos a armar el chifrijo la base sería el arroz incorporamos lo que es el caldito de frijol con la carne de res y agregué unas rodaditas como tostadas aguacate y así procedemos a degustar nuestro chifrijo si me preguntan cómo armamos este chimichurri que tenemos acá ocupamos tomate zanahoria cebolla salsa tipo inglesa salsa ketchup y también incorporamos lo que es el tabasco y así daríamos con este chimichurri y degustamos el chifrijo en los hogares excelente platillo muy completo delicioso y los aromas si se pudieran transmitir por televisión se pueden imaginar que den el apetito totalmente bueno muchísimas gracias chef con mucho gusto muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este nuevo horario cuéntele cuéntele a toda la familia a todos los vecinos a todos los amigos que mujeres del 2000 está a las 4 y 30 compartan las publicaciones en nuestro facebook si claro en su facebook en el de todos compartan las publicaciones ayúdenos a contarle y que todo el mundo sepa que mujeres del 2000 está de lunes a viernes a las 4 y 30 en el canal del pueblo el programa que es para el pueblo así que nos vemos mañana puntualmente a las 4 y 30 que Dios me les continúe bendiciendo a las 4 y 30 y que nos vemos